La presidenta Cristina Fernández reclamó la urgente democratización del Poder Judicial al referirse al fallo que absolvió a los 13 imputados en el caso Marita Verón. Susana Trimarco confirmó que el lunes 17 de diciembre será recibida por la presidenta de la Nación luego de reunirse con el gobernador de Tucumán, José Alperovich, quien aseguró que el fallo es una injusticia total y que impulsará el juicio político a los jueces de la causa. La presidenta Cristina Fernández recibió el premio otorgado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales por los esfuerzos realizados en materia de lucha contra la discriminación e impulsar el matrimonio igualitario. El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que el proceso de recuperación posoperatorio del presidente Hugo Chávez será duro, largo y complicado. La presidenta Cristina Fernández recibió en olivos al tenista suizo Roger Federer, quien se enfrentará hoy y mañana a Juan Martín del Potro en partidos exhibición en la localidad bonaerense de Tigre. Tigre va esta noche en busca de su primer título internacional cuando se enfrente a San Pablo en el Morumbí Paulista por la final de la Copa Sudamericana.